¡Hola amigos! Bienvenidos a Profesor Inventos. Para comenzar el día de hoy, necesitaremos una bombilla común y corriente. Toma el foco con un trapo para resguardarnos en caso de que lo rompamos. Con la herramienta de tu preferencia, quiebra la punta chata y negra que tiene el foco para poder manipular su interior. Primero sacaremos todo el sistema por el que la electricidad pasa cuando prendes la luz de tu cuarto dejando el foco completamente vacío. Con cuidado le daremos una paliza a la bombilla para crear dos agujeros en el cristal. Tengan cuidado de no cortarse. Trae el encendedor jirafa y comienza a desmantelarlo quitando todos los tornillos que sujetan la carcasa. También retiraremos la molesta etiqueta de un costado. Quitamos la pieza amarilla de agarre y con las pinzas la pequeña pieza de la salida de gas. ¡Listo esto! Ahora sí podremos separar las piezas. Primero quitaremos el depósito de combustible con todo y cables. Saca la parte interior del tubo largo y desconecta la manguera transparente de la salida que suministra el gas. Le retiraremos la punta metálica y pasaremos al siguiente objeto el cual es una temible jeringa. Necesitaremos únicamente la aguja así que quítasela y retira la tapa que la cubre. Con unas pinzas cortaremos la afilada punta y la conectaremos a uno de los extremos de la manguera asegurándolo con un poco de pegamento instantáneo. Ya saben lo mucho que me gusta comer helados así que algo había que hacer con todos los palitos de paleta que me sobraban. Una vez hayamos perforado el palito con el taladro cortaremos ese pedazo y colocaremos pegamento en el filo del orificio para insertar la aguja. De pequeño yo corría a encerrarme en el baño cuando me querían inyectar. Una vez estuvieron intentando convencerme por más de una hora. Después de haber sacado de la nada mis traumas tomaremos los cables del encendedor desmantelado. Pela los cables y con un mini taladro haz un par de agujeros justo arriba de otro. Parecen dos ojitos que nos miran fijamente. Inserta los cables, uno en cada agujero obviamente. Trenza uno sobre la aguja y el otro déjalo suelto, pero apuntando hacia la salida de gas. Asegúrate de que no se muevan colocando más pegamento instantáneo. Si presionas el botón verás cómo se crea una electrificante conexión entre la aguja y los cables. Aparte si le agregas gas, pues bueno, ya se imaginarán. Inserta la aguja y cables en el fondo agujereado. Pega la tabla a la base del foco, asegurándote de que quede bien sujeta. Y haz una prueba de calidad. Toma el futuro tanque de gas y con una herramienta quítale el recubrimiento metálico. Coloca pegamento en uno de los laterales del encendedor para sujetarlo al foco, vela o candil casero. Conecta la manguera de suministro a la salida de gas del encendedor. Y pégale por el costado con silicón caliente un tornillo con tuerca. Toma un poco de cinta adhesiva y corta un trozo para asegurar mejor el tornillo al encendedor. Ya saben, solo baje la tuerca para comenzar a suministrar gas al invento. Pega el extraño botón eléctrico a la base del encendedor y procede a la famosa tapita de agua. Coloca pegamento por la parte interior de la tapa y únel al botón. Ahora ya no será tan difícil presionarlo. No nos olvidemos del viejo y desgastado motor de pecera. Colócale pegamento a la pestaña de metal y únelo a la parte inferior del invento. Ya nos faltan pocos pasos para poder iluminar nuestros oscuros cuartos de noche. Conecta la manguera del motor a uno de los orificios del foco y trae la tan especial batería cuadrada. Colocaremos pegamento en uno de los laterales de la pila y lo pegaremos en la parte inferior. Ya saben que la batería siempre va acompañada de los cables con broche. Después de conectar el broche a la batería, haremos lo propio con los cables y el interruptor. Al prender el interruptor, el motor comenzará a bombear aire hacia el foco. Y accionando el botón tapita junto con la tuerca prenderemos nuestra flama. ¡Vean! Perfecta para sustituir tu lámpara o foco de tu cuarto. Soy el perfecto compañero en un apocalipsis zombie. ¿Ustedes qué dicen? ¿No? ¿Al menos un like? ¿Y eso me merezco? Necesitaremos tener bien prendido el foco. Además, necesitaremos un poco de papel aluminio. Lo doblamos por la parte corta y enrollamos el foco como lo hago yo en pantalla. Cerramos uno de los extremos y sacamos el foco. La verdad, el foco no será parte de este invento. Tan solo lo necesitamos para darle forma al aluminio, que será el contenedor del material mágico de los fuegos artificiales. Con unas tijeras, cortaremos unas cuantas ranuras alrededor del borde. Ahora, necesitaremos muchas pero muchas cerillas, así que les recomiendo comprar todo un lote de ellas. ¡Mira lo nuevas que están! Tomaremos una de estas cajas y algún molde donde podamos colocar todas las cerillas que necesitaremos. Sobre aviso no hay engaño, les dije que necesitaríamos muchas. También espero que tengan un gran bote de basura. Con tu mano o la ayuda de algún recipiente, pasaremos las cabezas de cerilla al botecito de aluminio hasta que llegue al límite inferior de las ranuras. Este lápiz lo insertaremos en medio de todas las cerillas para que cuando cerremos las pestañas del bote de aluminio quede un pequeño orificio para la mecha. Retiraremos el lápiz y checamos que todo esté bien. Lo siguiente será armar la base que sostendrá el envase. Mediremos el palito con ayuda del envase y con un plumón marcaremos la medida. Hay que cortarlo con la ayuda de una sierra o segueta. Necesitaremos un par de tapas de agua refresco, las cuales pegaremos con silicón caliente a cada uno de los extremos del palito cortado. Parecen un par de llantitas. Ahora le sujetaremos un gancho preferentemente de madera y le colocaremos más silicón caliente para pegar el contenedor. El paso final es la querida mecha que insertaremos en el orificio del contenedor. Nuestro lanzador de fuegos artificiales está listo. Para activarlo solo enciende la mecha y corre por tu vida. La magia sucederá por sí sola. Observa lo bonito que se ve. Son como dulces para los ojos. Pasemos de una vez al último invento del día. Para él necesitaremos una dispensadora profesional de pegamento industrial para albañiles. Es que YouTube no me deja expresarlo de otra manera. Busca en tu baño el desodorante en aerosol que evita que huelas a alcantarilla o algún producto que venga envasado y comprimido. Yo por ejemplo utilizaré aire comprimido que por alguna extraña razón me gusta rociarme cual desodorante. Con razón ninguna chica se me acerca. Instala el aire comprimido en el dispensador de pegamento y presiona el gatillo hasta que quede bien ajustado. Ya se imaginarán para qué. Wow, sí está bastante comprimido. Podría usarlo como defensa personal. Pero ese aire lo queremos dirigir hacia un lugar en específico. Eso lo haremos con una manguera transparente. Conecta la manguera a la salida de aire o boquilla del envase. Corta el excedente de manguera con la ayuda de unas tijeras. Pero ningún sistema de defensa funciona sin munición así que prepararemos la nuestra. Compra una de esas bebidas energéticas en la tienda de la esquina. Y uno de esos huevos de juguete que puedes abrir por la mitad. Este último será el que saldrá volando. Primero tendremos que tomarnos la bebida energética para estar bien despiertos. Cuando estaba en la universidad, hubo una temporada que me tomaba hasta tres de estos para mantenerme despierto y terminar los proyectos finales. Nada más que yo me tomaba uno que se llamaba Monster. No sé cómo no me dio un paro cardíaco. Necesitaremos abrir un orificio en la base de la lata con alguna herramienta punzo cortante. Una vez abierto insertaremos el otro extremo de la manguera transparente. Y lo sellaremos con silicón caliente. No seas tacaño y ponle bastante para asegurarnos de que todo funcione bien. Ya nos falta poco para acabar. Pon la tapa en el extremo sobrante de la lata y prácticamente ya está listo. Pero el chiste es que sea más cómodo. Así que trae de vuelta la dispensadora de pegamento. Primero volveremos a colocar la lata de aire comprimido en la dispensadora y lo ajustaremos hasta que quede bastante justo. La bebida energética la pegaremos con bastante silicón caliente a la parte inferior de nuestro sistema de defensa. Y listo. Simplemente tendremos que cargar nuestro sistema de defensa energético personal. Se siente bastante bien en las manos. De repente me dieron ganas de jugar Call of Duty. O Grand Theft Auto. Les recomiendo tengan varios cartuchos listos porque de seguro les dará flojera ir por él cada vez que lo lanzan. Como es mi caso. ¿Qué les parece? Puede ser una alternativa bastante más barata que los juguetes Nerf. Y sin duda más potente. Seguramente le dejarás múltiples moretones a más de uno. Digo, no los usen con seres vivos. Eso está mal. A menos que sea el bravucón de la escuela. Ese hijo de Sue no nos volverá a quitar nuestro lonche. Cuénteme en los comentarios si en su escuela hay ese típico niño que se cree el rey de su grupo. Siempre hay uno. Luego les cuento mis traumas. Estos han sido los inventos del día. Dense una vuelta por mi canal si quieren aprender a hacer más inventos increíbles y sencillos. Además, por aquí les dejo dos videos sobre más inventos sorprendentes. Y de este lado se podrán suscribir a mi canal. Para no perderse ninguno de mis videos. Muchas gracias por acompañarme en este tutorial. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!